Buenas noches, el coronavirus avanza imparable en nuestro país. España se mueve en cifras de contagios que se sitúan muy por encima de los peores momentos de la primera ola y también superior a los datos ofrecidos por otros países europeos. Estamos a la cabeza en Europa y hoy se bate récord de casos. Más de 12.000 nunca se habían visto tantos infectados, ni siquiera en los peores momentos de la pandemia. También hay que reconocer que no se lamentan tantas vidas, que el perfil del contagiado es más joven, que hay menos ingresos y que los que lo hacen pasan menos tiempo en los hospitales. Aún así, la lucha contra el coronavirus es responsabilidad de todos. La diada de este año ha estado empañada por el coronavirus y por los radicales separatistas. Cataluña ha amanecido con numerosos boicots. Los violentos han quemado neumáticos en las vías ferroviarias provocando problemas en una veintena de trenes. También los cachorros de la CUP han quemado una fotografía de la Casa Real con los Reyes Eméritos, la Infanta Sofía y la Princesa Leonor a plena luz del día. El pequeño comercio tocado y hundido tras la crisis del coronavirus. Esta pandemia no ha hecho más que empeorar la situación de estos comerciantes. En unos minutos les damos todos los detalles. No se muevan. Uno de los principales problemas que pueden surgir ahora es qué hacer con los menores si en el colegio dan positivo y tienen que guardar la cuarentena en casa. Si no podemos teletrabajar, el Ayuntamiento de Madrid ha presentado hoy una solución. Enseguida les contamos cómo solicitarla y a quién va dirigida. El día de septiembre de 2001 fue el día más negro para los Estados Unidos. Hoy se cumplen 19 años del atentado contra las Torres Gemelas y el Pentágono, que acabó con la vida de casi 3.000 personas. Unos ataques a manos de Al-Qaeda que marcaron un antes y un después en la lucha mundial contra el terrorismo. Un fatídico día marcado en la retina de todo el mundo. Hoy es 11 de septiembre, diada de Cataluña y el coronavirus ha alejado esas imágenes de aglomeraciones y de manifestaciones separatistas en las calles. No se ha visto la masiva concentración de la ANC, pero eso no ha impedido boicots y actos violentos de los radicales. Los cachorros de la CUP han quemado este mediodía en Barcelona a plena luz una fotografía de la familia real al completo, incluyendo a la princesa Leonor y a la infanta Sofía. Ha sido al final de una manifestación convocada por Arran, la organización juvenil y violenta de la CUP. Este no ha sido el único incidente de esta diada. Los CDR llevan meses preparándola y la mañana ha comenzado con actos vandálicos en vías de trenes de Cataluña, quema de neumáticos y varios incendios que han afectado a unos 20 trenes de alta velocidad y cercanías. Una diada empañada por los radicales y por la emergencia sanitaria. El gobierno autonómico ha suspendido la mayoría de actos oficiales que celebraba cada año. También se ha puesto en evidencia la ruptura del separatismo. El pinchazo en sus convocatorias ha sido absoluto. La ANC ha llamado a varias concentraciones en diferentes puntos de la región y el vacío ha sido la tónica habitual en todas ellas. ANC y Omnium, las dos organizaciones separatistas, han colocado una marea de sillas vacías en la avenida del Arco del Triunfo de Barcelona. Cada silla contaba con un nombre en el respaldo de personas con causas abiertas por el proceso independentista. El gobierno autonómico se ha desplazado hasta esta zona para recordar a los golpistas encarcelados. Esta puede ser la última diada de Quim Torra como presidente catalán. Una imagen muy diferente a la de la diada de este año, pero mismo mensaje del separatismo que a anteriores ocasiones. A días de conocer si el dirigente autonómico es finalmente inhabilitado, el presidente de la Generalitat ha querido dejar claro que la reivindicación independentista permanece intacta. ¿Por qué no se puede hacer? Per mi es un fet decisivo. Per mi es un fet molt rellevant. Pel missatge internacional que això suposa. Per tot el que portem de lluita i de combat, aquest 51% no podem desperdiciar-lo. No podem desperdiciar-lo. No podem desperdiciar-lo. El separatismo se ha apoderado de una fecha que debería ser motivo de celebración de todos los catalanes. Carlos Carrizosa, el presidente de la oposición en Cataluña, ha denunciado que media región está excluída de los actos de este día. Y hoy, otro año más, millones de catalanes no pueden celebrar nada porque el gobierno separatista ha decidido volver a excluir a más de media Cataluña de un día que debería ser de todos. Así que hoy, día de la diada, como líder de la oposición, quiero dirigirme a todos los catalanes, sin excepción, consciente de que los difíciles momentos que atravesamos en nuestra comunidad con motivo de la crisis sanitaria, económica y social causada por la COVID-19. Y consciente de que la mayor parte de la población se siente desamparada por la escasa responsabilidad que están demostrando las personas que están al frente del gobierno. El Constitucional mantiene las órdenes de búsqueda y prisión para Carles Puigdemont y Toni Comín. De forma unánime, el Pleno del Tribunal ha acordado de negar la suspensión de esas órdenes que fueron acordadas por el juez Pablo Llarena. El Constitucional rechaza, por tanto, acudir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea que en diciembre reconoció la inmunidad de los seguros diputados. La decisión ratifica la que en noviembre de 2019 tomó el Supremo y que fue reclamada después de que ambos dirigentes fuesen designados candidatos electos en las elecciones al Parlamento Europeo. La operación Kitchen apunta a Mariano Rajoy. El expresidente se ha negado a hablar sobre su presunta implicación en la trama de espionaje al ex tesorero Luis Bárcenas. Un periodista del país le ha preguntado por esta polémica en un encuentro fortuito, a lo que Rajoy ha respondido que él ya no es un personaje público y encomendando al redactor que no le hiciese más preguntas porque no las iba a escuchar. Estas declaraciones se producen después de que este miércoles un informe apuntase a la posibilidad de que Rajoy tuviese conocimiento del entramado parapolicial para arrebatar a Bárcenas documentos comprometedores de la financiación del partido y evitar así que llegasen a la audiencia nacional. El PSOE y Podemos están dispuestos a que Mariano Rajoy vuelva a sentarse en el Congreso, pero para dar explicaciones sobre este asunto. Esta misma mañana, ambos grupos que conforman el gobierno han registrado, esta semana han registrado esa propuesta para que se inicie una comisión de investigación, una comisión que respalda a ciudadanos. Increíble es que el gobierno no vote a favor de la comisión de investigación de la corrupción de Podemos, pero sin embargo presente rápidamente otra comisión de investigación contra un partido como es el PP que está ahora mismo en la oposición. Por tanto, nosotros siempre apoyamos estas comisiones de investigación, pero es increíble y lamentable que Pedro Sánchez esté tapando la corrupción de Podemos y sin embargo quieran desviar la atención con otra comisión de investigación de otro caso que también es muy grave y que por tanto nosotros evidentemente apoyaremos. Pablo Casado ya ha llevado a cabo una profunda remodelación para evitar que los casos de corrupción pesen en la actual cúpula de Genova 13, pero en el Partido Socialista le recomiendan no bajar la guardia. Así se ha expresado Guillermo Fernández Vara este mismo viernes, convirtiéndose en el único varón socialista que no se alegra de que al Partido Popular le vaya mal. No constituye para nosotros un elemento esencial de nuestra vida el discutir sobre los problemas que tiene el PP. No obstante, yo le digo que le vaya mal al PP no es bueno para este país porque es un partido de gobierno y que le vaya mal al PP porque no ha sido capaz de darse cuenta de que se tiene que someter a un proceso de profundo cambio, de profunda refundación para intentar volver a ser un partido de mayoría que algún día pueda volver a ser alternativo en este país. Y luego la justicia que actúe, obviamente como suele ocurrir en estos casos. Pero ha quebrado un principio general de un partido de gobierno, que es utilizar un gobierno para cosas para las que no está un gobierno. Hoy récord de contagios diarios desde el inicio de la pandemia 12.183, una cifra jamás vista durante la actual crisis sanitaria. El curso acaba de arrancar, las aulas llevan apenas unos días abiertas y continúan saliendo positivos en los colegios. El Centro República de Uruguay, ubicado en el barrio de La Latina, en su segundo día de clase, ha constatado un positivo entre su alumnado. Se trata de una pequeña que estaba esperando el resultado de las pruebas por haber convivido con positivos y cuyos padres decidieron llevarla al colegio a pesar de no tener una confirmación de esa prueba. Según el director, la madre se lo comunicó a la monitora del comedor al recoger a la niña a las 3 de la tarde. La pequeña había asistido a clase con total normalidad e incluso no tenía fiebre cuando pasó el control de temperatura a pesar de estar infectada. Se trata del primer caso de un alumno confirmado en Madrid después de que una clase tuviese que aislar en el liceo francés a la espera de los resultados el cierre de una escuela por el positivo de su directora y de dos aulas en Vallecas por sus profesoras. Parece que las medidas que se han impuesto son insuficientes. La mascarilla es obligatoria a partir de los seis años, la toma de temperatura se hace a diario y si se detecta un caso, inmediatamente se confina a la aula entera. A pesar de estas líneas de actuación para evitar los focos, los sindicatos denuncian que faltan protocolos. Estamos ante quizás el curso más complicado que hemos conocido. Es una situación inédita a la que nos tenemos que enfrentar, aunque ya tuvimos el precedente del final del curso pasado, pero la vuelta con presencialidad, que es lo que todos deseamos, se está realizando con distintas incidencias. No podemos tener una fotografía común en todos los centros de España porque es muy diferente. Nosotros sí que hubiéramos querido que los protocolos sanitarios que se aprobaron a final del mes de agosto hubieran estado preparados y redactados antes. Y junto con ellos también echamos en falta un protocolo de medidas organizativas y académicas que hubiera permitido que los centros, los equipos directivos, el profesorado, tuviera ya un protocolo claro de actuación para haber acogido la vuelta a las aulas aún en mejores condiciones de seguridad y con posibilidades de mayor eficacia educativa. El goteo de contagios en los colegios está suponiendo un problema para muchos padres. El gobierno sigue sin dar respuesta a todos aquellos progenitores que tengan que trabajar presencialmente con hijos confinados. Madrid ha vuelto a adelantarse a Moncloa y el ayuntamiento pone una solución, el envío de profesionales a domicilio para la atención de los más pequeños. Esta medida viene a solucionar un problema que a partir de ahora va a ser bastante común con el inicio del curso escolar. Si algún colegio tiene que cerrar por un rebrote o algún aula tiene que aislar a sus integrantes porque algún compañero haya dado positivo, esos menores pasarían a pasar cuarentena en su casa. Si aún no tienen una prueba PCR positiva, los padres no podrán pedir una baja para cuidar a los menores. Esta iniciativa del Ayuntamiento de Madrid viene a solucionar ese problema. Pone el consistorio a disposición de las familias, unos cuidadores infantiles que irán a los domicilios a hacerse cargo de los menores. Una medida que ha presentado ya la vicealcaldesa de la ciudad, Begoña Villacísil, de la que aún no se conocen muchos detalles. Lo que sí sabemos es que está dirigida a menores que estudien en escuelas infantiles municipales y tendrán preferencia para acceder a ellas, sobre todo las familias que no tengan la posibilidad de teletrabajar. Ha insistido la vicealcaldesa en que se hará con todas las medidas de seguridad y esos cuidadores acudirán a los domicilios protegidos con toda la indumentaria apropiada. El rumor del confinamiento ha vuelto esta semana a sobrevolar la ciudad de Madrid. No lo descartó Martínez Almeida ni tampoco lo hizo Isabel Díaz Ayuso. Justificaban que no se podía descartar ningún escenario en una crisis sanitaria como la que estamos viviendo. El gobierno llegó incluso a plantear el encierro de aquellos barrios que tuviesen una mayor tasa de coronavirus, pero el viceconsejero de Salud Pública de la comunidad pide que haya medidas un poco más realistas. Tal y como está la situación en la Comunidad de Madrid, el confinamiento solo se plantearía en un escenario de transmisión comunitaria descontrolada, a día de hoy, y tal y como van los datos. Y sobre todo con la situación que tiene nuestra comunidad, que tiene un factor que es el que condiciona todo nuestro día a día, que es la movilidad y también, en mayor medida, la concentración de personas, a día de hoy, y tal y como van los datos, no es un escenario que se ha contemplado. Ahora el perfil de infectado en España es mucho más joven que hace unos meses, pero el virus sigue llegando a los más mayores, los más vulnerables. Ha vuelto a entrar en las residencias y en los geriátricos de nuestro país. El Centro Sociosanitario de Trujillo, en Cáceres, donde se decretó un brote este miércoles debido al positivo de dos trabajadores, suma ahora nuevos contagios. Este foco de la residencia Conquistadores tiene un total de 37 positivos. 29 son residentes y los otros 8 son trabajadores. Esta cifra podría aumentar en los próximos días, en cuanto se conozcan los resultados de todas las pruebas practicadas. La mayoría de todos los casos son asintomáticos, a excepción de esos dos trabajadores a través de los que se detectó que el coronavirus circulaba en esta residencia este último miércoles. El virus vuelve a poner en jaque a las residencias y a día de hoy hay en estos centros más de 100 casos activos. Los rastreadores de la UME han comenzado a operar hoy en algunos puntos para tratar de apoyar las labores de búsqueda de infectados. Solo Cataluña, País Vasco, Extremadura y La Rioja no han solicitado aún la ayuda de estos rastreadores militares. La UME ha enviado aún así un mensaje de tranquilidad. Nosotros tenemos rastreadores en la unidad militar de emergencias suficientes para dar todos los que dan las comunidades autónomas. Y es más, tenemos incluso para poder responder o aguantar más tiempo a aquellas comunidades que por lo que sea no es recomendable o no es prudente darle el paso a que unidades de ejército de tierra, aire y armada, pues por problemas de técnicos, porque surge a lo mejor alguna singularidad dentro de la aplicación, del manejo de la aplicación, hasta que no estemos seguros no lo queremos hacer. Y la unidad militar de emergencias puede hacer. España es el país a la cabeza de contagios en Europa y sin embargo el foco de la pandemia a nivel mundial se sitúa en América. Los contagios siguen creciendo con Estados Unidos como el país más afectado. Su presidente Donald Trump ha vuelto a comparar la evolución de la pandemia en Estados Unidos con la de España. Lo han escuchado, Trump ha puesto como ejemplo de mala gestión de la crisis del coronavirus al gobierno español. Desde el Ejecutivo le han respondido diciendo que es el menos apropiado para leccionar sobre la pandemia. Pues a mí me parece que nadie está en posición de dar lecciones sobre este asunto y con todo el respeto hacia la nación americana menos su actual presidente. Y me voy a quedar aquí. Simplemente darle un dato. La letalidad en España desde el fin del estado de alarma es de las más bajas de Europa. Los pequeños comercios estuvieron abiertos durante el estado de alarma y sin embargo si lo comparamos hoy en día con las grandes superficies salen perdiendo. El hundimiento de estos negocios de toda la vida es ya un hecho y ante las pérdidas exigen ayudas al gobierno. Es Patricio Crespo, autónomo de 58 años y con una frutería en el mercado de Moratalaz en Madrid. De su empresa viven cinco familias y la crisis sanitaria del coronavirus también les ha afectado a ellos. Yo tengo compañeros en el mercado de Madrid que están cerrando o están esperando a que acabe el año para jubilarse antes de tiempo pero llevan toda la vida, llevan 40, 50 años en esos pequeños comercios, en esas fruterías, en esa alimentación. Pero ahora ya llega un momento y con esto ya han tocado fondo porque es que no tienen nada, nada de ayudas, nada. Durante el estado de alarma nos pidieron que nos quedáramos en casa pero ellos no podían. Así que haciéndole frente al miedo no cerraron ni un solo día para que no hubiera desabastecimiento. Ha sido muy duro de momento porque hemos estado intentando ayudar a las familias también con el servicio a domicilio un poco para que la gente no saliera de casa y entonces llevarle la fruta a casa a nosotros dentro de nuestras posibilidades y lo que podemos. No sabemos quién podía estar contagiado, quién no podía estar también o podríamos estar a ver a estar nosotros. Que no ha sido el caso, a Dios gracias. Entonces podemos decir que la familia hemos salido de ello, por lo menos hasta hoy. Estamos en el IFEMA. Hemos venido a traer algo de fruta para contribuir un poquito, como siempre. Hemos estado donando a IFEMA, al Hospital de la Princesa también. Tenemos una residente de Cáritas también y en lo que hemos podido también la ayudamos normalmente también a seguir adelante y que ayuden a esas personas también. Esta crisis está afectando especialmente a la subsistencia de los pequeños comercios. Si antes de la pandemia ya les resultaba difícil competir contra las grandes marcas, la situación ahora se les complica todavía más. Los gastos no nos están comiendo los gastos, porque yo he tenido que seguir pagando la seguridad social y si no puedo pagar a la gente un sueldo, pero sí puedo pagar la seguridad social. Eso es lo que nos llega a entender. No pedimos tampoco mucho. Se pide que nos ayuden realmente en el tema de autónomos, en el tema de la gente que tienes en el ERTE, que llevan tres, cuatro meses sin cobrar y son padres de familia, son gente humana, aparte de trabajadores. Entonces eso es lo que yo pediría, que ayudaran realmente a la gente que le hace falta. Ellos no han echado el cierre ni un solo día. Otros no han podido volver a levantarlo. Nos han alimentado en tiempos de excepción. Confiemos en ellos, en los de siempre, en el pequeño comercio. El coronavirus ha golpeado brutalmente a nuestra economía. El IPC ha registrado una caída de medio punto durante este mes de agosto. El índice de precios de consumo no experimentó variación en agosto en relación al mes anterior, pero elevó una décima su tasa interanual hasta el menos 0,5% frente al menos 0,6% de julio, debido principalmente al encarecimiento de la electricidad. Según los datos definitivos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística y que coinciden con los avanzados a finales del mes pasado. Con este avance de una décima, el IPC interanual regresa a los ascensos después de haber retrocedido en julio tres décimas y con el dato de agosto la inflación encadena cinco meses en tasas negativas. Los precios de los productos del Grupo Especial Bienes COVID-19 registraron una tasa anual del 1,7% en agosto, una décima menos que el mes anterior. Por su parte, la variación anual de los servicios COVID-19 aumentó ocho décimas hasta el menos 2,1%. Entre estos bienes y servicios destaca el comportamiento de los precios de la electricidad, cuya tasa anual aumenta a casi cinco puntos y se sitúa en el menos 5,9% en el mes de agosto. Cada vez son más los ciudadanos que necesitan ayuda, que acuden a diferentes organizaciones o a los bancos de alimentos para poder comer durante todo el mes. En Cáritas ya están alertando de esta situación. Las secuelas del coronavirus no son solo físicas. Durante las primeras semanas de confinamiento, Cáritas recibió el triple de peticiones de ayuda que en febrero incrementó en un 63% las personas atendidas de urgencia. El 36% de los solicitantes era la primera vez que acudía a esta entidad o hacía más de un año que no lo hacían. No todos necesitaban ayuda material, sino también orientación y asesoramiento sobre recursos públicos, así como apoyo emocional. Hemos visto cómo se han multiplicado por tres las peticiones de ayuda a Cáritas y también cómo han aumentado muchísimo la respuesta de Cáritas multiplicando por dos las ayudas económicas que hemos tenido que hacer a las familias. La representante de Cáritas apunta que un 68% de los miembros de los hogares atendidos en edad laboral estaban en paro. Según los datos presentados, los colectivos más afectados por la exclusión social son las familias con hijos y las madres solas, así como las personas que provienen de otros países y que no tienen su situación regularizada o bien caen en la irregularidad sobrevenida. De hecho, han realizado un estudio con 550 entrevistas donde uno de cada cuatro hogares no dispone de ningún ingreso y la mitad tiene problemas para pagar el alquiler o la hipoteca. Agosto ha sido un mes de pesadilla para el turismo y los datos de la movilidad en los aeropuertos lo corroboran. Según los datos publicados por AENA, el tránsito de pasajeros cayó un 79,5% en el Prat con respecto al mismo ejercicio del año anterior. La cifra de viajeros se situó en el millón 110.000 y supone un poco más que en el mes de julio, pero sigue estando muy lejos de un mes normal. Misma situación en Madrid. El aeropuerto de Baraja registró un 76,6% menos de pasajeros. Una fotografía un tanto oscura derivada de la pandemia y de los vetos y recomendaciones de otros países para evitar que viajasen a España. El Pacto de Toledo está ultimando sus recomendaciones de cara a las pensiones y para poder garantizar el sistema en un futuro. Los pensionistas han vuelto esta mañana al Congreso de los Diputados reanudando sus movilizaciones para defender unas pensiones públicas y dignas. Un grupo de representantes del movimiento de pensionistas de la Comunidad Autónoma Vasca y Navarra se ha manifestado a las puertas de la Cámara Baja. Se han reunido con la presidenta del Pacto de Toledo, con Magdalena Valerio, y al término del encuentro han mostrado su decepción con él mismo. Y de alguna forma, los pensionistas de Euskadi, los pensionistas de España, seguiremos en las calles. Lo que nos ha transmitido la presidenta del Pacto, aunque todavía no está cerrado, pero las impresiones de ella es que posiblemente se garantice el IPC de su vida. Y otra cosa que nos preocupa bastante y que nos preocupa es que hay una serie de gastos impropios que se están cargando y pagando con cargo a cotizaciones que es lo que produce ese déficit tan elevado. Que no creemos en el Pacto de Toledo porque es un órgano totalmente cerrado, muy opaco y que no es transparente, lo primero. Lo segundo, pues porque los pensionistas no estamos representados, porque a mí no me representa la patronal, ni el Banco de España, ni los sindicatos. Tras el paréntesis veraniego, el grupo E-Train que enfrenta su actividad con más nuevos proyectos que nunca y un entorno que garantiza la seguridad. La actividad de la filial de ACS nunca se detiene, pero al final del verano siempre trae energías renovadas y nuevos proyectos. Este año comenzan con operaciones en Alemania, una nueva filial que va a trabajar inicialmente sobre todo en el ámbito del despliegue de redes de fibra. Para ello la empresa va a aprovechar toda la experiencia en este campo que ha acumulado tanto en España como en otros países. También ha conseguido de AENOR el certificado de protocolos frente a COVID-19, lo que permite ofrecer un entorno de trabajo seguro. Noticias que permiten mirar con optimismo a los próximos meses en los que el grupo E-Train espera seguir trabajando más y mejor para responder a las necesidades de sus socios y clientes. El campo de refugiados de Moria, que acogía a unas 12.000 personas, está en ruinas después de que algunos de ellos provocasen varios incendios. Han querido arrasarlo hasta el último cemento y ahora se han quedado sin techo. Diez países de la Unión Europea han llegado a un acuerdo para la acogida urgente de varios menores. Este incendio agravaba el problema. Miles de refugiados del campo de Lesbos perdían su hogar. Ahora Bruselas pretende solventar el asunto de Moria, pero también el dilema de la inmigración que azota a la Unión Europea. Lo hará con una propuesta que aborda la política migratoria antes de fin de mes, para la que apelan a los 27 miembros. Francia y Alemania ya han anunciado que acogerán a la mayor parte. Los 400 menores no acompañados que se han quedado sin hogar en Lesbos irán a estos países. Desde Europa insisten en que hay que responder de forma conjunta a esta necesidad, pero Pedro Sánchez no ha anunciado ninguna iniciativa concreta, porque España es uno de los países más afectados por la inmigración ilegal. Somos la primera frontera que atraviesan, y los centros de acogida españoles están saturados de menas. Unos menas que en ocasiones, como denuncia a los vecinos, se escapan del control de las autoridades. Aquí, en el barrio madrileño de Batán, acusan a un grupo de amenazas y de disturbios. Salir una chavada que la habían robado, y una mujer decir que estaba harta, que a su marido también. O sea, sí escuchar bastantes problemas de esto, vamos, y sin control y sin nada. Un chiquito que venía detrás de nosotros, pasamos al andén del metro, y yo y unos golpes le estaban golpeando con la misma puerta del metro, y dándole puñetazos y de todo, y le robaron. Pero por la mañana evitamos ir al metro, porque hemos visto que nos pueden no ir a robar, es que te pega una paliza que te deja nuevo. El reto es ahora afrontar el desafío migratorio en Europa y España. Millones de personas observamos hace 19 años las imágenes que nos llegaban del atentado contra las Torres Gemelas. El 11-S cambió el curso de la política internacional y conmovió al mundo entero. Un martes de un día como hoy, de 2001, se produjo un atentado terrorista contra el Pentágono y las Torres Gemelas al estrellarse tres aviones contra dos de los edificios más representativos del poder de los Estados Unidos. Esos ataques acabaron con la vida de 2.996 personas, incluidos 19 terroristas y la desaparición de 24 víctimas. Hasta la fecha, solo el 60% de los fallecidos han podido ser identificados. Y este domingo estrenamos La España Viva en el Toro TV, un espacio que va a combatir la constante distorsión que se hace del mensaje de la formación de Santiago Abascal. Repasaremos la actividad política y parlamentaria de la tercera fuerza de nuestro país desde dentro, desde el Congreso de los Diputados. Son ustedes una catástrofe con patas para España. Señor Sánchez, preside el peor gobierno que ha tenido nuestro país en 80 años. Nunca en la historia reciente de nuestra democracia hemos visto ataques más frontales hacia los contrapoderes que están llamados a limitar al poder ejecutivo en España. Ni su acoso ni su violencia van a poder frenar a este partido ni a millones de españoles que no están dispuestos a renunciar a la mejor herencia que han recibido de sus padres y de sus abuelos, que es una patria. Queremos darle la voz a los españoles, darles una oportunidad, darles y devolverles la esperanza de que España puede salir de este terrible pozo a que el gobierno socialcomunista le ha enviado. Pues no se lo pierdan. Les esperamos el domingo. Gracias y buen fin de semana.